Captura señores, capturita, ahí la tenemos. Bueno señores, felicitaros fiestas, un palomo que ya va para segunda captura, que es mi mamá, no me cierres, te enseño un palomito y bueno, este lo tendré para eso, y bueno, felicitaros fiestas a todos, y bueno, la próxima vez ya haremos un gran vídeo en YouTube, en todas estas redes sociales, y bueno, deciros que felices fiestas, os vaya muy bien, y bueno, les pedimos este año una preciosa captura, vale, de un palomo ya mío de la temporada, estas temporadas, vale, igual, eso es, y os vaya muy bien y felices fiestas. Gracias. 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 Gracias.